Ha vuelto al pueblo, Óscar estaba a mi pausa. Es Malú de Villadiezma, Galga, Palentina, se acaba de clasificar para el campeonato de España. Buena alimentación, que las uñas vayan perfectas, que tenga el peso idóneo, porque hay que pesarla casi todos los días, y entrenamiento, entrenamiento y fijarte de ella, ella misma te va diciendo cómo está. Junto a ella correrán otros tres perros de la comunidad, Fiona de los Magníficos, Galga Bulense, la vallisoletana, Tarrita de Tarrito, y el único macho clasificado, Ron de Retumba, de Zamora. Además, podría haber una quinta plaza para Castilla y León, se decidirá el 29 de diciembre. El campeonato nacional será en enero, en Madrigal de las Altas Torres. Probamos en casa y yo creo que se está demostrando que Castilla y León está ahora mismo punteros en ganas nacionales, porque desde los cinco últimos hemos ganado tres. Hoy muchos galgueros se han acercado hasta Medina del Campo, no querían perderse las carreras. Pues a disfrutar de las carreras de los galgos, y hace buen día y vinimos de Burgos. No importaba madrugar. Como todos los domingos. Ni tampoco la edad. Me gusta también todo, 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 todo caballos. Caballos desde los que los jueces evalúan las carreras. Hasta la velocidad, los alcances, las guiñadas, los pases, la muerte. Un total de 16 perros correrán el próximo campeonato de España. El año pasado la victoria fue para el galgo vallisoletano Faruk de la Tana. Ahí estaré esperando más once y media. Gracias.